Algebra de Valdor Valor numérico Valor numérico de expresiones compuestas Ejercicio 13 Numeral 19 Procedimiento Primer paso se reemplaza cada letra por su respectivo valor numérico Segundo paso se efectúan las operaciones indicadas En el ejercicio 19 debemos encontrar el valor numérico de esta expresión algebraica Para estos valores particulares de las letras De acuerdo con el procedimiento Lo primero que se hace es sustituir cada letra por su respectivo valor numérico Entonces cambiamos la C por 3 y la B por 2 Porque aquí están tomando la C con ese valor numérico, lo mismo que la B Por raíz cuadrada de 32 M ¿Cuánto vale la M? Un medio, entonces queda 32 por un medio Menos 2 Que multiplica A la D La D vale 4 Menos la A que vale 1 Por raíz cuadrada de 16P 16 Por la P que vale un cuarto Menos 2 sobre N Menos 2 Sobre la N Y la N vale 2 tercios Ya se cambió cada letra por su respectivo valor numérico Ahora se efectúan algunas operaciones que quedaron indicadas 3 menos 1 Perdón 3 menos 2 da 1 Por 3, 3 Aquí raíz cuadrada de 32 por un medio 32 dividido 2 Igual 16 Menos 2 4 menos 1 es igual a 3 Entonces queda por 3 Por la raíz cuadrada de 16 por un cuarto 16 dividido 4 es igual a 4 Menos Aquí tenemos una fracción compleja La vamos a llevar a una fracción simple Para hacerlo se multiplican los extremos entre sí Para hallar el numerador de la fracción simple Y los denominadores entre sí Para hallar el denominador Este 2 era el que estaba sobre 1 Entonces el 2 y el 3 serán los extremos Y el 1 y este 2 serían los medios Sigamos haciendo operaciones Raíz cuadrada de 16 4 Entonces aquí queda 3 por 4 Menos 2 por 3 6 Por raíz cuadrada de 4 que es 2 Menos 6 dividido 2 es igual a 3 Ahora 12 Menos 12 Menos 3 12 menos 12 da 0 Menos 3 igual a menos 3 Y menos 3 es el valor numérico de esta expresión algebraica Para estos valores particulares pues de las letras Con esto termina la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!